Hola chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y aquí os traemos en un retos de fútbol, ¿vale? Estamos con Samir, con AlineRM, con DJJosé93 y con Ciel. Vale, este reto consiste en... vamos a tirar tiros de volea y en el canal, ¿vale? Vais a tener otro tipo de retos de fútbol que vamos a hacer ahora. El canal de DJ Amos YouTube, el de The Brother Gamer, el de Ciel, el de DJJosé93 y el de AlineRM. Así que comenzamos con el vídeo. ¡Viva el trambilla! ¡Si, pues! Hu! ¡Viva el trambilla! ¡Todo rán! I'll be the wake up call, I'll be the siren It's nothing personal, but don't try to fight it 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! 3, 2, go! 3, 2, go! 3, 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 go! 4, go! 4, go! 4, go! 4, go! 4, go! 4, go! 5, go! 5, go! 5, go! 5, go! 5, go!